Música Cristian, Cristianos, los puertos de estrellas, Ignacio Fuertes por Monix, Elena Escura por Azafán, Raúl Sánchez por Monografía y Sergio Serrano por El Trem. Daros las gracias por participar en este segundo festival de Cortometrando, el año pasado fue todo un éxito y esperamos que este año esto se consolide como una iniciativa cultural más dentro del departamento de la Diputación de Castellón, la Regata Sasselchi, que es el que ir y lo conductor de toda esta fantástica experiencia que el año pasado vivimos y esperamos que disfrutéis mucho y que os vaya muy bien en todos los municipios que se os han adjudicado. Gracias por ver el video.